El amor que tenía a su esposa La Virgen tenía a San José Y piensan que nadie, nadie, nadie ha tratado A María y a Jesús Como José Pues métete tú allí En aquella casita de Belén o en Nazaret Que era más casa porque Belén Tenía poco de casa Y vive con el Señor Los años ocultos aquellos de trabajo Del trabajo de un benestral